Bueno, nosotros nos hemos comprometido a apoyar con fuerza a que los indicios que se han presentado en este informe puedan convertirse en actos justiciables, judicializables en el sistema de justicia. Tenemos que apoyar a la sociedad, a las instituciones del Estado para que eso se lleve a cabo. Mediante la visibilización del contenido del informe, mediante el fortalecimiento de la memoria social, mediante la creación de los espacios públicos y los medios de comunicación para que den la atención a un asunto tan grave como la violación de los derechos humanos.